Ayer a las 20.25 horas aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la avenida 9 de Julio se encuentra el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Ahí está la imagen de Evita que volvió a ser iluminada luego de cuatro años que se encontraba a oscuras. Exactamente a las 20.25, horario en el que pasó la inmortalidad María Eva Duarte de Perón, se volvió a encender la imagen que está ubicada en el edificio en donde funciona el actual Ministerio de Salud sobre la avenida 9 de Julio en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros con los trabajadores del Ministerio de Desarrollo y de Salud hemos encendido Evita la noche del triunfo de Alberto Fernández como una muestra y un acto de patriotismo, un acto de justicia. Recordemos que el cuerpo de Evita fue maltratado incluso una vez que ella falleció, desde las famosas pintadas de Viva el Cáncer cuando ella estaba enferma, hasta el mutilamiento y secuestro de su cuerpo. Y entendíamos nosotros que el mantener Evita apagada era una imagen de seguir dañando su cuerpo y su memoria. Por eso celebramos que tanto el Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo como el de Salud Ginés González García hayan tomado en su primer día de gestión esta iniciativa que como verás es celebrada y acompañada por la totalidad de los trabajadores de estos dos ministerios que volvieron a ser ministerios por otra parte con otro gran acto de justicia. Pancartas, bombos y clamor popular acompañaron el momento exacto convirtiéndolo en una verdadera fiesta. Lo que nosotros entendemos que más allá de la imagen de Evita que es un símbolo icónico y muy importante para nosotros los trabajadores que también es cierto es que es una obra de arte, ¿no? Y entonces que es una obra de arte para la ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que es un pecado que no esté encendida porque que embellece y es parte del patrimonio de la ciudad de Buenos Aires.